¡Suscríbete! 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 Es un programa que no permite la duplicidad, es decir, que elimina todos los comentarios que vienen del mismo usuario. Por lo tanto, no os molestéis en poner 7000 veces vuestro Instagram como si fuera un comentario, porque tendréis en cuanto a probabilidades las mismas que el que solo pone un comentario. No os preocupéis que no hay posibilidad de trampear esa parte. Así que ya sabéis, si queréis optar a 60 euros, cortesía de Football Emotion, cortesía de Football Emotion, hoy tenéis el primer sorteo de esta semana, que serán 3. Empezamos con el primero. 60 euracos, señores. Poner un comentario, poner vuestro Instagram o poner solo vuestro Instagram. Y en 24 horas, porque esto lo dejaremos 24 horas, mañana sobre esta hora haremos el sorteo y quizá, pues sí, mañana hasta ahora anunciaremos al ganador en uno de los vídeos, ¿no? Y además ese ganador sabrá que ha ganado porque le mandaremos un mensaje privado por Instagram. Así que por favor, por favor, no dejéis pasar esta oportunidad. Mira, se vienen más sorteos, tranquilos, tranquilos. Este es el primero, el primero cortesía de Football Emotion. Vienen más, vienen más, tranqui. Si no ganas esta vez, ganarás la próxima. Y si no, igual no ganas nunca. Pero, hey, se trata de jugar y participar. Y si te apetece, si ya quieres que se te alarguen los dientes, dale al link de abajo de la descripción, visita Football Emotion y empieza a imaginarte que te vas a comprar si te toca. Bueno, vamos a estar hablando ahora de Koundé, porque me ha llegado una información, me ha llegado una información. Es una información ahí leída entre líneas de algunos artículos, pero que empieza a ser repetitiva y que me está empezando como a mosquear, porque es una cosa que dejé pasar en su momento, que pasa así patinando, y dice, esto es una chorrada. Pero la vuelves a oír, flash, y otra vez, flash, flash, y yo y otra vez, flash. Y digo, un momento, esto ya empieza a ser cachondeo. ¿Qué le pasa a Koundé? Ahora os lo explico. Señores, que Koundé parece ser que fichó con el Barça, con la consigna, con la promesa de Xavi, de que iba a ser central. O sea, que no iba a jugar en el lateral derecho, a pesar de que él con la selección francesa juega en esa posición, al Barça le habría dicho, yo ficho por tu escuadra, en lugar de irme al Chelsea o a cualquier otro equipo, pero yo no quiero jugar de lateral derecho. O sea, que si me vas a poner de lateral derecho, no vengo. Si esto es cierto, ya os digo que me parece una cagada monumental. Tú no puedes fichar a ningún jugador bajo la promesa de que igual no lo cambias de posición. Esto es como Sergi Roberto, ¿no? Que era mediocampista y Luis Enrique lo puso de lateral derecho. Y dice, no, yo de aquí no quiero jugar. Claro, si eres un jugador como Sergi Roberto, te amoldas porque sabes que si no, no vas a jugar. Pero un tío que fichas por 70 millones, y que sí, que en principio todos entendemos que Koundé principalmente es central. Pero tú imagínate, tú imagínate que bajo la coyuntura actual, no teniendo un buen lateral derecho, resulta que tú pones una defensa tipo, vamos a decir algo, ¿eh? Una defensa tipo Jordi Alba, Christensen, tiro, ¿eh? No sé, Christensen, Araujo, y dices, hostia, ¿a quién pongo en el lateral derecho? Y dices, hostia, voy a poner a Koundé. Y pones a Koundé y te hace un partidazo. Y lo pones en los entrenos y te hace unos entrenos que te cagas. Y lo pones de otra vez en el siguiente partido y te hace un partido que te cagas. Con Araujo de central y con Christensen también de central. O Eric García, quien sea, o Piqué, me importa tres pitos el nombre. Claro, ¿cómo vas a decir, hostia, Koundé, Jules, no, no, tío, te tengo que poner en el lateral porque, joder, primero, no tengo dilema con los titulares porque juega Araujo, juegas tú, juega el otro, juegan los mejores. Encima, tú del lateral derecho eres mejor que cualquiera de los laterales derechos que tengo ahora, que son Sergi Roberto y Serginho Dest. Me sirves aquí de puta madre. El equipo funciona. Ah, no, Xavi, acuérdate, tú me prometiste que yo jugaría de central. Entonces no me puedes poner de central. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Voy a revertir y te pongo a ti de central y Araujo de lateral derecho. Y resulta que con Araujo de lateral derecho, para Parana Vinicius muy bien, pero para jugar contra equipos que se encierran y necesitar un lateral que se incorpore al medio campo o que ayude con la salida del balón, resulta que Araujo no te sirve. Quizá Araujo te sirve con la salida del balón desde la posición de central, porque es muy distinto saber jugar desde la posición de central, que tienes más opciones, al lateral derecho, que muchas veces se encuentra en una situación sin salida y tiene que tomar una decisión o tiene que tener la capacidad incluso técnica de hacer un desborde para encontrar su línea de pase. Entonces es un poquito más difícil para mí ser un jugador lateral si te van a exigir que tengas buena salida de balón. Me parece que es más fácil hacerlo desde la posición de central, porque básicamente lo que te van a pedir es que se la pases al medio centro al propio lateral o en caso de que estos dos estén cubiertos significa que tú vas a tener un pasillo que avances para simplemente pasar la pelota a uno de los interiores. Entonces, claro, tú imagínate ahora que Jules Koundé ahora dice que él no va a jugar en el lateral derecho. Pues la verdad lo veo mal, porque en principio cualquier jugador que viene al Barça se tiene que supeditar un poco al equipo. Yo entiendo que Jules Koundé seguramente la posición donde juega mejor y donde va a rendir mejor será la de central. Yo creo que se le ha fichado para hacer de central. Pero hombre, que haya una cláusula, sea escrita o sea verbal, por la cual Xavi ya le ha hecho la promesa de que él no va a jugar en el lateral, a mí particularmente no me parece una buena gestión del fichaje. La buena gestión del fichaje sería haberle dicho Jules, yo te traigo para jugar principalmente de central, pero no descarto hacerte jugar bastantes partidos de lateral derecho si considero que en esa posición vas a ayudar al equipo. Si a Jules Koundé te dice ah, no, no, no. Yo si, hombre, si vas a dudar entre central y lateral, yo solo quiero jugar de central. Pues para mí es un jugador que no puedes fichar. Así te lo digo. Para mí es un jugador que no puedes fichar. Si tú a un jugador le vas a permitir decidir sobre cuestiones técnicas, entonces, claro, ¿qué pasa si pasa lo mismo con Christensen? ¿Y te pasa lo mismo con Kessieh? ¿Y te pasa lo mismo con Rafinha? Yo es que en la banda izquierda no quiero jugar. ¿Cómo que no quieres jugar? Tío, te voy a ir alternando. ¿Vas a jugar en la derecha? No, 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 no. Yo solo en la banda derecha. Ya, a mí no me jodas. Claro, si todo el mundo hace esto, hostia, entonces, ¿dónde queda el entrenador? ¿Dónde queda la capacidad del entrenador de probar, innovar, sorprender, generar tácticas, generar situaciones? Si al final los jugadores le dicen yo vengo aquí, pero yo solo juego si juego aquí. Y yo solo juego si puedo chutar solo con la izquierda. Si me hace chutar con la derecha, yo no vengo al Barça. Yo me quedo donde estoy. O me voy al Chelsea. Ah, bueno, si el Chelsea acepta que tú determines en qué posición quieres jugar, pues vete al puto Chelsea. O sea, ¿qué quiere que te diga? O sea, yo no puedo estar fichando jugadores con promesas de este estilo porque esto sería un caos, sería caótico y sería bajarse. Yo no me puedo imaginar a Guardiola aceptándole a un jugador que le diga vengo al Barça o al Manchester City, pero en esta posición no quiero jugar. Porque claro, sería como decirle ¿tú a qué vienes al Barça, amigo mío? ¿A qué vienes? ¿A ayudar o a qué coño vienes? O que se haga lo que tú quieres. Porque esto es un deporte de equipo y aquí hay un técnico que puede tomar decisiones que quizá a algunos jugadores les parezca controvertidas. Pero coño, si funcionan, te jodes. Claro, si es por el buen del equipo, pues te tienes que joder. Bueno, señores, mirad, no sé... A ver, voy a matizar todo lo que digo porque todo lo que digo es asumiendo que esto es verdad. ¿Y por qué lo asumo? Coño, porque es que lo han ido deslizando. Es que hoy lo he vuelto a leer en un artículo. Y no es la primera vez que lo leo. Esta debe ser como la cuarta vez que oigo deslizar este tema de que Koundé no quiere jugar en la derecha de lateral. Claro. Y que hay como una promesa tácita verbal de Xavi. No, 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 no. O sea, me gustaría... En la próxima rueda de prensa me gustaría que a Xavi le preguntaran ¿Xavi, es cierto que tú le prometiste a Koundé que si fichaba por el Barça no jugaría en el lateral derecho y que jugaría de central? Porque me gustaría escuchárselo. También se lo preguntaría a Jules Koundé. Oye, Jules, tú le dijiste esto a Xavi. O sea, has venido con la premisa de que tú quieres jugar de central. Esta es una respuesta que por las veces que se ha deslizado esta teoría o esta noticia así medio como que el que no quiere la cosa señores, yo... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? A mí no me parece buen negocio que el Barça vaya haciendo este tipo de cosas y que los jugadores que quieren venir al Barça con esto de que quieren venir, quieren venir pongan sus condiciones particulares de cómo quieren jugar, cuándo quieren jugar, cuántos partidos, en qué posición... No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Por eso espero que se le pregunte a Xavi y a Jules Koundé sobre este asunto porque lo quiero clarificar. Repito, no lo traería a la mesa si no lo hubiese leído ya en varios artículos donde se ha ido deslizando esta posibilidad. Y me mosquea. Me mosquea. ¿Qué queréis que os diga? Me mosquea. Me cuesta creer pero me mosquea escucharlo tanto y si es verdad pues ya sabéis mi opinión y si es mentira pues todo este vídeo vale verga que se dice coloquialmente en muchos países de América Latina. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima.